Mochila, trípode Nuestro asiento Y por supuesto el high Vámonos corriendo Que ya está meneciendo por ahí Por ahí atrás Con que vamos al sitio Tenemos que montar high Y todo Antes de que se haga de día Música Música Una parejita de Martín Pescador La tengo aquí enfrente Música 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 Ya está amaneciendo Todavía no ha salido el sol Es temprano Música Y como siempre pues Como siempre pues hay que venirse de noche para montar el high Y estar preparado para ya cuando amanece Aquí me encuentro al lado junto al río En uno de los lugares que yo suelo frecuentar Y como he dicho ahora estoy pues aquí disfrutando de una parejita de Martín Pescador que están ahí Y ya pues aquí ya he estado viendo ya lo que son garcetas, garza imperial, garza real, martinetes En fin, ¿no? La anadés, la gallineta, lo que son las distintas aves que podemos ver por el entorno de aquí del río, ¿no? Justamente pues estoy a la orilla Aquí tengo una rama seca, ¿no? Un árbol caído Pues que se suelen posar Y vamos a echar aquí en la mañanita Como siempre disfrutando de la fotografía de naturaleza Y vamos a echar ¡Gracias! 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 Está gracioso ver a las aves montadas en troncos que vienen flotando, que vienen arrastrados de río, la corriente, ¿no? Y está gracioso cómo se montan las aves, cómo aprovechan estos troncos, se montan y ahí van, digamos, vigilando los movimientos que hay... ...para cazar, ¿no? Para alimentarse, para cazar peces y la verdad que está gracioso. Verla paseándose, deslizándose en lo alto del tronco. Cierro este lado porque me entra todo el sol y me van a descubrir. Ya hay mucha claridad aquí dentro. Pero, como veis, ya lo he dicho en otros vídeos, ¿no? Pero, el tema del jai, si vamos a adquirir un jai, un escondido, un aguardo, pues es que el interior sea la tela negra. Esto es muy importante, ¿no? Porque ahora mismo a mí me está dando el sol por aquí. Y si no estuviera esto con la tela negra, sí es verdad que se transparenta, ¿no? Y nos descubren. Importante, jai con la tela negra y luego esto que vemos aquí. Red de camuflaje, se la echamos por lo alto y... Y... Vamos a obtener imágenes y vamos a disfrutar de la naturaleza, pero... pero bien, vamos. 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 Con café, con que llegue la hora y vamos a aprovechar para tomarnos nuestro cafelito. Qué mejor sitio para tomar un café que aquí dentro, que en este entorno, disfrutando de la naturaleza y disfrutando del café. Venga, salud. Aquí ya sabéis que las peras son muy largas, a veces eternas, pero cuando podemos fotografiar un ave, se nos presenta que hay un ave aquí, porque yo estoy aquí, pues tengo ahí un posadero aquí enfrente, un árbol caído, como he dicho antes, y se suelen posar aves. Esta areia es unos 8 metros, cosas así. Cuando se ponen aquí enfrente, pues la verdad que esto es un disfrute. Ahora estoy disfrutando de un Martín Pescador, aquí. Como digo, qué mejor sitio para tomarse un café. Están un poco las garcetas revolucionadas, hay un grupo de garcetas ahí en un posadero. Y están un poquito revolucionadas ahí por el sitio, cada una tiene su sitio. Y por ahí se está acercando, por ahí se está acercando una carza. Ahí se están peleando por el sitio, la carza real, la carza real y la carceta. Ahora, tengo la cámara en modo de ráfaga, o sea, al apretar yo el botón a la mitad, ya me está capturando todo más y entonces ya de ahí, va, aquí viene otra vez, va, no, pasa. Estos son unos cormoranes. Cuando yo aprieto el botón a la mitad, pues ya me está capturando imágenes. Y ahora de esa selección de imágenes, pues ya escogeremos nosotros la de, la que más nos guste, la de acción, ¿no? Y la verdad que es una gozada el poder capturar imágenes así, ¿no? Es una de las cosas que tiene la R7 que me está gustando mucho, ¿no? Porque conseguimos fotografía de acción. Qué bueno que antes, pues, que no lo podíamos conseguir. No hay una carceta, ha casado. Y se le estaba comiendo ahí, ahora. Ya será. Ahí en el posadero. La verdad que aún disfrute. Aparte, con este modo de ráfaga en RAW, pues esto es el disparo, digamos, electrónico. No utilizamos la obturadora, entonces dispara en silencio, no hace ruido. Y esto, para fotografía de naturaleza, para fotografía de fauna, viene divino. Porque no tenemos, bueno, esta cámara ya de hecho hace menos ruido, digamos, que la réflex, ¿no? Pero con este modo sí es verdad que no hay ruido, no tenemos ruido ninguno. Bueno, el modo ráfaga en RAW, podemos ver las imágenes, claro, por supuesto, aquí en pantalla, ¿no? Y nos sale aquí, vemos que hay un simbolito que nos sale RAW, ¿no? Entonces pulsamos este simbolito y aquí tenemos las 40 imágenes. 40 imágenes que ha tomado, ¿no? Entonces aquí podemos ir escogiendo, por supuesto, podemos escoger las 40 imágenes. Y si no, pues podemos ir aquí avanzando y quedarnos con la que más nos interese. Por ejemplo, si a mí me interesa esta, pues yo le doy aquí a hacer y ya podemos extraer esta imagen como JPG o la podemos extraer en modo RAW o en el modo HEAD. Este es un nuevo archivo, pues bueno, que cada vez se está extendiendo un poquito más. Este archivo, pues comprime mejor, está más comprimido que JPG y guarda más información que el JPG. Entonces, pues bueno, aquí podemos, como digo, podemos extraer todas las imágenes o si queramos esta, pues le damos a extraer como RAW y tenemos nuestra fotografía en RAW en nuestro ordenador para, bueno, para el disfrute de ella, ¿no? Y la verdad, pues como he dicho antes, es un sistema, este modo de ráfaga que a mí me está encantando, sobre todo así para fotografía de acción. Ahí tengo un martinete. Lo que me gusta de esta vez es su, los ojos, esos, los ojos que tiene un rojo, ese rojo intenso. Los rabilargos, siempre con su sonido característico, parecen como, bueno, pertenecen a la familia de los cuervos, ¿no? Y siempre ese chillio, ese sonido de los rabilargos siempre merodeando por aquí y, bueno, pasan acercados por aquí para beber una poquita de agua en esta mañana ya calurosa. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¿Qué es! ¡Pues ha hecho la mañanita que ya va apretando el sol, va apretando la calor y es igual que los animales, igual que las aves que van buscando refugio, van buscando la sombra, pues nosotros ...y nosotros vamos a ir buscando caminitos de casa... ...hemos disfrutado aquí con las aves que podemos ver... ...aquí por este entorno de río... ...garcetas, garzas, martinetes, cormoranas hemos visto también... ...martín pescador, gallinetas, en fin ¿no?... ...disfrutar de la fotografía de naturaleza... ...y disfrutar de este entorno que aunque... ...este es uno de mis sitios preferidos ¿no?... ...y la verdad que vengo mucho por aquí... ...tengo ya muchas fotos y eso... ...pero siempre podemos descubrir especies nuevas... ...ver aves nuevas, ver situaciones nuevas... ...y en fin, siempre algo aprendemos de estas salidas... ...y de esto vamos... ...de este tiempo que... ...que echamos aquí haciendo fotografías... ...y este tiempo bonito aquí rodeado de naturaleza... ...bueno pues lo dicho... ...nos vemos... ...un saludo a todos, gracias por ver... ...y nos vemos haciendo fotos... ...y nos vemos... ...y nos vemos... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.